Hola chicos, ¿qué pasa? Quiero hablar exclusivamente para una cosa que pasar el rato para este tema y por supuesto, estoy hablando completamente de los bolos. Estaba jugando un solo juego de bolos para participar en este juego y por supuesto, estaba participando en este juego porque todo el mundo sabremos que las mujeres son basuras en deportes y es por eso que quería jugar este juego en frente de mucha compañía. Dentro del oficio, habría un montón de videojuegos con máquinas hasta el puto Pac-Man. Ya sabremos que Pac-Man es un símbolo, es monstruoso que significa que quiere comer cualquier cosa en su camino pero es la misma cosa para mí. Estoy comiendo cualquier persona en mi camino para tener esta victoria en frente de millones de personas. Bueno, no es tan delicioso, ¿no? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No! ¡Sí, sí, puede! ¡Sí, sí, puede! ¡Sí, sí, puede! Puede, si, 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 si. No puede ser. No puede ser. ¡Maldito! Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler.